Déjame grabar, déjame grabar. Es necesario investigar. Son documentos inéditos para poder conocer Están enterrados por la ley y tan había. Toda la verdad. Había miedo. Equipo de investigación. Nuevos programas. En Antena 3. ¿Te imaginas trabajar a 200 metros sobre el suelo? Ellos pasan su jornada laboral en las alturas. Pero no hablamos de una oficina en lo alto de un rascacielos. Hablamos de trabajos donde el viento... No voy a pichar el viento que hace, que me están reliando la cuerda. Las altas temperaturas... Tres, cuatro litros por persona hay que beberlos, porque los sudan. ...o un descuido... ...pueden acabar con una caída al vacío. Son los llamados... ...trabajos verticales. Recorreremos España en busca de los trabajos más exigentes a grandes alturas. Martín, Martín, ¿me escuchas? No deja de pitar. Atento. No suelten el loco, ¿eh? Sales por arriba o sales por abajo. Ya no tiene ventanas y puertas. Ellos, mejor que nadie, saben bien que las medidas de seguridad en su puesto de trabajo pueden salvarles la vida. Un espacio que no admite errores. Tienes que ser muy meticuloso y muy riguroso con la seguridad. No solamente estás tú trabajando. David, lo que pongas al lado te lo pones. Ahí, ya pone esta aquí, espérate. Ahí, ahí, cuida. Este escapó de la mano. No va a dar a mí de milagro, ¿no? Son altitas, ¿eh? El miedo puede aparecer en cualquier momento. ¡Cortiembre, ¡Cortiembre! Y a cualquier edad. ¿Están tratando el miedo ahora? Exactamente miedo, ¿no? Y como en todo trabajo, también hay roces. Ya son 20.000 veces que te digo cómo se hacen las cosas. Y se van a tensar mucho más que las cuerdas. Vamos a ver, colega. Colgados en Antena 3. Ahora me toca. ¿Me toca qué? Engañarte. Que lo importante es dejar las cosas bien claras desde el principio. Voy a disfrutar a lo bestia. No hagas locuras. Esta semana, ¿de qué se ríen las mujeres? Todos los domingos... No, no, en serio. ¿A dónde estás? Son de cine. ¿A quién se lo han dicho? Cada domingo... Va a ser la noche más feliz de vivir. Te lo dije. ...el mejor cine español. Ilusionarse es un don maravilloso. Los mejores bri-consejos. Paso a paso. Toque a toque. A ritmo de bricolaje. Bricomanía. En Antena 3. Antena 3 apuesta por la calidad. ¡Un aplauso enorme! Con los programas de más éxito de la televisión. Vamos a jugar un poquito. Venga. Divertido mucho. Esa es la idea. Vamos a por ello. Ajay. Al final, da vida. Muy buenos días. Y con los informativos líderes de audiencia. La credibilidad no se gana en un instante. Esto es entretenimiento. ¡Bravo! Esto es televisión. Descubre la mejor programación. ¡Tenemos todo, todo, todo! En Antena 3. Y si quieres la información más detallada sobre nuestros programas y horarios, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram o entra en nuestra página web. Antena 3. Una lágrima cayó en la arena. Una lágrima cayó en la arena. Ante la vida más bella. Pinta esa cocina marrón de azul. Otro ambiente. Y con flores. Muchas flores. Elegante. En Deco Garden lo hacen fácil. Deco Garden en Antena 3. Cualquier excusa es buena para planear una escapada de ensueño. Hoteles con Encanto en Antena 3. La hermosa ciudad chilena de Punta Arenas se une este año a las otras ciudades iberoamericanas como Capital Americana de la Cultura 2020. Fundada en 1844, se convirtió en la principal ciudad del sur y centro neurálgico del turismo en la región. Enclavada en la Patagonia chilena, es puerta de entrada al continente antártico. Antena 3 Internacional. Única televisión oficial española de la capital americana de la cultura 2020. ¡Gracias!